A ver, desde siempre lo que más me gusta hacer es escribir, siempre tuve como el sueño de poder dedicarme a esto un día, y la verdad es que me gusta hacer un montón de cosas, disfruto mucho también dibujar, ahora estoy dibujando, hacía un montón que no dibujaba y estos días me puse, me gusta mucho cantar, me gusta mucho actuar, doy clases de teatro también, me gusta mucho un montón de actividades que tienen que ver con artístico, pero desde siempre la escritura es lo que más me atrae en cuanto a poder desarrollarlo y conservarlo en el tiempo, es una actividad que voy a hacer hasta que parta.